Tú tienes masticable ese bobolgón, 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 bobolgón Yo quiero un pedazo de tu bobolgón, 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 bobolgón ¿Qué talento tienes con el bobolgón, bobolgón? Se lo hice pa' probar, ahora pide pa' llevar No te vayas a enamorar, que yo no sé nada mal En cuanto una diosa, traga y se lo goza Era un polvo, pa' el amor estoy sordo Una vez lo intenté, pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte, en todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte, chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor, avísame si acaso te incomoda Que yo he aprendido que los hombres también lloran Una bandida le tocó mal ese cora Yo te hablo claro Mami, mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, muérdame la espalda y muérdame la boca Ella no sueña con un castillo, sueña con algo más complicado Ver feliz y comer mil doritos con un hombre que no sea un tarado Dice que está cansada de las ilusiones Se cansó de sufrir por malas decisiones Ella no era así cuando la conocí Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Aparece de la culpa fue mía Que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera rica Tú sabes que te voy a dar Una noche inolvidable te quiero regalar Cuando quieras virar Sabes que te voy a cobrar Con esos lugares que no le da Ya que te gustó cojero Y si tu cama está frío Puedes quedarte en la mía De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que te voy a cobrar